El partido contra la Liga es un partido complicado, tenemos algo en contra o en desventaja pero creo que el equipo tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores en cada posición que son de un muy buen nivel, estamos entrenando y preparándonos para el partido, el profe Rondelli tiene muy buenos entrenamientos, buenas ideas y nada creo que estamos preparados para el partido, estamos alistándonos y ajustando cosas para el partido. Y respecto a las ideas que nos está mencionando que tiene el profesor Rondelli en los entrenamientos, bueno no sé si nos puedas comentar un poco acerca de lo que han preparado para la Liga de Quito porque bueno hace bastantes fechas que no ganan en el torneo local. No creo que el profe siempre quiere tener la pelota, salir jugando, en el partido pasado creo que por la cancha a veces se nos dificultó pero ahorita vamos a jugar en casa, en una buena cancha y nada creo que eso nos va a facilitar el juego. No creo que me ha adaptado bien, creo que he entrado de buena manera, queriendo ir para adelante, encarar, filtrar balones, en el primer partido de mi salió el gol entonces creo que trato de siempre ir para adelante, de aportar al equipo, de cuando entre darle otro ritmo, otro toque y nada creo que estamos preparados, todos los compañeros están listos también para afrontar el juego con mucha actitud, confianza y nada seguridad de que queremos ir por los tres puntos. Juanjo, el asado del otro día tal vez sirvió para bajar un poco la tensión, la presión grupal ante la racha de los resultados no tan buenos. Sí, creo que esas cosas de integración siempre sirven y nada ojalá que eso se vea reflejado también en la cancha.